Yo digo que los números hablan de que cuatro quintas partes de la sociedad es obrera. Esto es una butaz, es una exageración, porque la palabra obrera se ha reducido a algo de lo que quisimos salir en los años 60, de paso a clases medias y a bienestar adquirido sin sobresaltos de empleo, de huelgas o de tal. Pero no, obrero es toda persona que vende su capacidad personal a un capital que lo va a manejar, lo va a traer y lo va a llevar. Esa realidad hoy abarca toda la existencia de muchísimas personas. Estar ahí y conocer esos mecanismos, esas realidades y ofrecer lo que la Iglesia ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo, en lo que llamamos doctrina social de la Iglesia, que nos está hablando de cosas muy importantes para poder cambiar estas situaciones. La persona, su dignidad, un trabajo decente, su necesaria participación en el concierto social, su solidaridad, su subsidiariedad, su hacer grupos intermedios, su relacionarse. Y los movimientos apostólicos obreros tienen una larga experiencia de que la persona va escapando a esos mecanismos de perversión, de deshumanización, precisamente por estar en grupo. Y esa experiencia de participación y de organización es muy válida para presentarnos ante nuestra sociedad diciendo por aquí tendríamos que caminar.